Soñar, vivir, es una cuestión Dejar hacer tu corazón Cantar, bailar es emoción Hacer feliz a la audición Gozar, placer, sin olvidar Hacer feliz a los demás Correr, vivir al natural Poderlo hacer en libertad Nada mejor para vivir Vivir tu mundo siempre así Gozar, placer, sin olvidar Hacer feliz a los demás Correr, vivir al natural Poderlo hacer en libertad Nada mejor para vivir Vivir tu mundo siempre así Do you want me? You don't want me If you're feeling dead in the wind I think there's no one Losing the limit Bye Jan Gracias por ver el video.